Evidencia de una cobarde agresión, prueba de que cuatro maleantes se confabularon para atacar a una mujer luego de golpear y burlarse de un sereno. Cuadra 4 de la calle Francisco de Sela en Lince, este hombre de polo plomo le grita a una mujer que sería su enamorada. La empuja, le cierra el paso, la vuelve a empujar como si fuera un objeto. No permite que la defiendan y la humilla. Este reprochable hecho fue observado en la central de videovigilancia del distrito de Lince. De inmediato enviaron a la gente que tenían más cerca. El sereno José Soto Estivel llegó a bordo de su moto. Yo eso es lo que le indico, jóvenes, yo vengo, están viendo que la señorita está siendo atacada y eso a ti no te importa. ¿Qué pasaba? Que ellos indican que eran primos del chico que estaba agrediéndolo. La presencia del sereno altera aún más al agresor, quien jala de los cabellos a quien sería su pareja. La agarra del cuello, mientras sus tres amigotes rodean a la gente. Lo empujan, le faltan al respeto. Me agreden verbalmente primero, indicándome que yo no tenía nada que hacer ahí, que quién era yo, me acabaron de insultar. Estos tres sujetos golpean el rostro al sereno, le dan varios puñetes, luego se suman dos más a la golpiza, mientras que este otro hombre toma las llaves de la moto del sereno. Pero el hombre de plomo continúa agrediendo a la mujer y la arroja contra la pared. Esta vez, ella sí responde y lo golpea con su cartera. Sigue golpeándolo a la señorita, la sigue empujando, le sigue jalando los pelos, es más, la golpea a la señorita, luego lo visualizar y es donde yo reacciono, no quiero reaccionar, pero lamentablemente no me dejan. Cuando llegan más motorizados del serenazgo, estos cobardes huyen y se esconden en esta casa, donde un supuesto tío defiende la actitud agresiva de sus sobrinos. Usted tiene la obligación de respetarme por si acaso, yo estoy encubriendo a esos señores. ¿Ya señor? Se está encubriendo a esos señores. ¿A qué estoy encubriendo? A los agresores. Son mis sobrinos, señor, ¿qué cosa le pasa? Solo dos de los atacantes fueron detenidos esa noche. Se trata de Patrick Dulce Vázquez y Adriano Montoya Carranza, pero no duraron muchas horas en la comisaría del INSE. Hay flagrancia, sin embargo no ha sido contemplado o tratado de esa manera por la Policía Nacional, porque si no hubieran salido estas personas, por lo menos hubieran permanecido 24 horas detenidos en la comisaría hasta que el Ministerio Público hubiera dispuesto a dónde tenían que ir. Lo lamentable es que el hombre que golpeó a esta mujer también está libre, pues ella no habría hecho la denuncia para sumar cargos en su contra.